Y nos fuimos con la trova, estamos en la ronda del diablo ¡Uepa! Ya ven las palmitas Tan robusta era mi tía, que cuando iba al extranjero el avión se iba por tierra ¡Trobe! ¡Trobe, compañero! ¡Trobe! ¡Trobe! Una mujer pechugona, una mujer bien algona Una negra o una mona, alguna del extranjero o una que ya esté acá Pero uno jamás olvida la teta de la mamá ¡Trobe! ¡Trobe! Pues claro que la mamá, uno jamás la olvida ¿Y cómo se va a olvidar esa que te dio la vida? Esa que por lo que uno hace hasta se vuelve loca Y para dártelo a ti, se saca el pan de la boca Muchas veces nos dejamos llevar de nuestro vocablo Y caemos en las redes de Satanás o del diablo Pero no puede olvidarse que un día fue Jesús El que por nuestros pecados murió colgabó en la cruz Nunca se puede olvidar un festival de la trova Tampoco el primer trofeo que uno llevó a su alcoba Y tampoco esta noche yo olvido a esta gente bella Porque me voy a llevar todo el cariño de ella Este festival de trova, pa' ustedes una fortuna No se aprenda ningún verso y no recuerde ninguna No saque su camarita, ni saque su celular Porque después de esta tunda jamás se le va a olvidar Si usted me quiere ganar Primero mire mi nombre Luego fíjese en la trova Y agárrese con el hombre Pues no se le va a olvidar Esta noche tan bonita Que el rey de la orquídea de oro Lo apodan dinamita Un día con una novia Yo me fui para un motel Pero se me encarnizó Y se encarnizó con él Yo estaba muy aburrido Tan duro me lo mordió Que les juro por mi madre Que nunca se me olvidó Yo apuesto que todo paisa Y no es por hacer teatro Alguna vez en su vida Manejo algún Renault 4 Un carro que no se olvida Pues cabía mucha gente Y cómo se va a olvidar Un paseo en el oriente Y algo que en cuestión de fútbol Nunca se nos va a olvidar Fue la muerte tan infame De don Andrés Escobar Todos lo recordaremos Por su trayectoria ancha Una excelente persona Y un caballero en la cancha Tampoco se va a olvidar El fútbol de Maturana Y ese sello que dejó De selección colombiana Tampoco se va a olvidar Si es que hablamos de un balón Esa linda tarde en Wembley Y quita con su escorpión Y tampoco va a olvidarse Cuando no habían balazos Y arreglaban los problemas Pero eran los puñetazos Hoy todos cargan un cierro Para que todos le teman Y con unos tres pepasos Finiquitan el problema Déjenme la que indica Trovadores que azotan Teinco Specific Bat Tymco Se 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 sesi Se